Música Este es nuestro primer foro, o sea, lo decidimos hacer porque siempre se presenta un desafío más. Hasta ahora habíamos hablado de la responsabilidad social empresaria, hablamos de las empresas, con las organizaciones civiles, hablábamos de articulaciones con las organizaciones gubernamentales, pero no estamos teniendo en cuenta también a un actor necesario que son las organizaciones sindicales. Entonces, uno de los objetivos nuestros de crear este espacio del foro era sumar a todos los actores de este lado de la vereda para trabajar juntos e invitar a las organizaciones sindicales. De hecho, este es un poco el sentido que tiene la presencia de algunos disertantes de ese sector. El sector sindical SIPA ha estado de un lado y las empresas de otro lado, y las organizaciones gubernamentales de otra vereda y las empresas nuevamente de otra vereda. Y esto tiene que ver con convocar a entender cuáles son también las limitaciones y problemáticas puntuales de cada sector, porque todos tenemos características determinadas y problemáticas diferentes a las que nos enfrentamos todos los días. O sea, si nosotros ponemos en la mesa esto, yo creo que se genera un espacio de diálogo en pos de la resolución de algunas cuestiones de base. Yo creo que un negocio lo puedes planificar desde ese lugar. O sea, tu negocio puede ser inclusivo desde el arranque, desde que empezaste a escribir tu proyecto, y ver cómo vas a gestionar, o sea, cuidando a tu personal, cuidando al proveedor de los insumos, cuidar cuál va a ser la calidad del producto que vas a sacar, si es alimenticio, por una cuestión de salud. Si tú haces las cosas bien, estás respondiendo a un concepto de responsabilidad social, porque acá se trata de cómo, o sea, no de cuánto ganen las empresas, si son grandes o medianas o pequeñas, se trata de cómo lo ganas. Entonces, respetando los derechos de las personas, respetando todos los derechos laborales, protegiendo el medio ambiente, o sea, a ver si yo puedo evitar este impacto al no tirar los residuos en tal lugar y me tomo el trabajo de... Esas son las diferencias. Yo creo que hoy, que ya hace tanto ruido el tema de la gestión social, yo creo que ya es momento de que los nuevos emprendedores planifiquen un negocio directamente inclusivo. Yo creo que espacios como estos, donde uno permite reconocerse junto a muchos otros que están trabajando esta temática, genera una sinergia y muy importante, donde todos nos vamos fortalecidos en las iniciativas que estamos llevando en términos individuales o en forma conjunta. Creo que todos salimos un poco diferentes y, bueno, de eso se trata, ¿no? De poder aunar esfuerzos, integrar voluntades, coordinar trabajo en los espacios territoriales en los que estamos operando. La verdad que hemos desbordado, hay casi 400 personas que están participando de este foro y, bueno, muy contentos. Bueno, hemos tenido diferentes experiencias a nivel de escala de organizaciones sociales que hoy han venido a dar su... a contarnos su experiencia, empresas... Bueno, la verdad que estamos muy contentos y nos vamos viendo que somos muchos los que estamos haciendo contribuciones en este sentido y lo que estamos tejiendo en la red. ¡Gracias!